¡Aquí seguimos, aquí seguimos! ¡WAMUTLA! 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 ¡Venga Catemaco! ¡Catemaco! ¡Aquí vienen mi compadre! ¡Catemaco! ¡A la lanza, a la lanza! ¡A la lanza! ¡Míralo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Esa! ¡Eh! ¡Esa! ¡Eh! ¡Eh! ¡WAMUTLA! ¡WAMUTLA! ¡KUYAK! ¡Sii! ¡Dale en medio! ¡Dale botón en medio! ¡Aporta botón en medio! ¡De arriba! ¡Aporta botón en medio! ¡De arriba!